saludos buenos días señores miran esta es la barranquita para llevar para la ciudad y voy a doblar por aquí porque esto aquí le llaman miren ahí las siete casas entonces como estoy temprano todavía dije déjame hacer este videíto a los seguidores que a lo mejor vieron que ayer no subí nada miren aquí las siete casas esto pertenece a la barranquita de santiago miren ahí santiago de los caballeros república dominicana esto es me imagino que le asignaron el nombre porque a lo mejor habían siete familias y decidieron decirle que se iba a llamar las siete casas pero vamos a ver miren cómo es esto aquí no hay siete casas aquí aquí se multiplica por por mucho aquí hay a cientos de casas entonces vemos que un pueblecito un sector de la barranquita que está un poco habitada así porque pienso sus calles asapantadas me imagino que por aquí se dobla a la derecha vamos a ver miren un sector de santiago en un lugar escondido me imagino que no todo el mundo sabía que este este lugar existía pues miren aquí está las siete casas en la barranquita de santiago mírala ahí mírala ahí caramba pero es un pueblo oh oh ay 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 no pero yo estoy asombrado yo pensaba que esto era un lugar por tininingo pero miren 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 es un oh que tenemos ahí tenemos un parquecito o una plazoleta como se le suelen decir a eso ese tipo de y aquí dice esta plazoleta déjame hacerlo así mismo para poder tomar capture dice jose gregorio suriel tolentino 1928-2013 aquí yace este insic de munícipe del todo jamás les recordaremos bueno a parecer se fue uno de los fundadores digo yo así que lo que son de aquí por favor que nos confirmen esa parte miren aquí también lo que tenemos ya hay el asfalto llegó hasta ahí pero de igual forma está bien miren miren me imagino que para allá sigue ah no ya no tiene asfalto miren miren déjame tomar un capture no sé va' pero voy a colocar en pausa para tomarle un capture señor sí déjame hacerlo así Ustedes no saben lo que me pasó Cuando yo estaba haciendo el video Al busto que está ahí Yo cancelé el video Ay mi madre Entonces no me va a quedar más remedio Que Déjame ver si por aquí se entra y se baja Bueno Vamos a dejarlo ahí en la principal Pues bien El video Le di a guardar No a pausar Entonces voy a tener que utilizar una aplicación Que yo uso aquí en el celular Para poder añadir el video Porque en verdad lo tumbé Wow Quería hacerlo directamente O sea que fuese Los tantos minutos que yo fuese a durar Así mismito Que fuera directo Fuera Corrido y no se cortara Pero nada Esa es parte también de Estar en vivo Miren señores Entonces ya aquí vamos Vamos a parar afuera Aquí lo que entra Mucho V Mucho In Drive Porque para acá no hay ruta No hay concho No hay concho Vamos a ver Vamos a ver Bueno Pero si se podría decir Que es un lugar Que está Tiene muchas viviendas Es un lugar Que no está abandonado Pero está Un poco desconocido Para acá Porque no todo el mundo Vuelvo y digo Sabe que esto está para acá Dejé el cinturón de conectado Cuando me desmonte Pero Comando aquí Despacito Esas son calles sin salidas A la derecha Y a la izquierda Aquí es la calle Calle 2 La calle 2 Otra callecita sin salida Y por último Aquí llegamos a la avenida olímpica Así se llama esto Avenida olímpica Pues es que De la herradura Perdón A la avenida olímpica De la barranquita Miren Yo doble a la derecha Por aquí Miren ahí Doble a la derecha ¿Se dieron cuenta? Y Ya por aquí Uno sale a la Yapur Lumit A Uteza A A la estrella Salalá Y así sucesivamente Así es que Ah miren el complejo Habitacional Que hizo el gobierno Ahí No me recuerdo Cuántos apartamentos Para que entregaron Pero son muchos Miren Todo esto O sea Fue un proyecto Bien grande Nada señores Espero que les haya gustado El video Aunque se haya cortado Pero no importa Ustedes Lo van a ver completo ¿De acuerdo? Así es que Dejen sus comentarios Compartan Siempre el videito Compartan La verdad Y si les gusta el video Bueno pues Denle su manita Para arriba Hasta la próxima Gracias por ver el video